Y así inician las exclusivas con mi carnal Rodrigo González En La Guapa Guerrero y los villanos del sabor Y disfruto cada minuto que estoy contigo Sandy Martínez, lo dice Fabián Calleja, el de los villanos del sabor Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Cuidar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura en mi ciencia Y con sentimiento, bachateale, Jaime, felicidades victorianos De los villanos del sabor Y en Azul Sauca Guerrero La hermosa Adi González Y su amor, Vichy Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Mi gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perderte contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura en mi ciencia Oh, 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 oh ¡Ah! 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 Y es Tlapa Guerrero, publicidades y diseños cieguito, el de los villanos del sabor ¡Ah! ¡Ah!